En contraste series, con la medicina preventiva se garantiza la salud integral de las especies. Prueba del éxito de este programa es el gran número de nacimientos. En esta aventura te presentamos a los nuevos inquilinos, además que te mostraremos el área clínica, donde veremos al cisne negro desde el zoológico.